No tenemos fuego si no coopera con lo que le pedimos y viene la presa y la tele aquí ya en este momento. Eso es lo único que pedimos y queremos a todas las familias afuera de brigadas de mitigación. ¿Escucharon? ¿Están escuchando que dicen los changos más vale que se haga así, no? ¡Ya! Porque no están jugando. Soy yo de la Rosa, policía de aquí, de la alcaldía. No están jugando. Y no están jugando los changos, esto no es broma, así que metan las patas ya. Gracias.